Na, 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 na Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento Iniciamos hablando de la versión número 11 del concurso de poesía Ismaeliana que se realiza como todos los años en el municipio de Curití Curití estará invadida por el talento y el danzar de las letras gracias a las diferentes declamaciones que eran los participantes en la versión número 11 del concurso nacional de la poesía ismaeliana en el marco del sesquicentenario del poeta curiteño Ismael Enrique Arciniegas un pretexto para el encuentro de los amantes de la poesía y que se realizará del 30 al 31 de octubre en el colegio Eduardo Camacho Gamba Las inscripciones están abiertas y lo pueden hacer por la página web www.concursopoesiaismaeliana.com hasta el próximo 22 de octubre Recordemos que las categorías son Pequeños Gigantes, Primavera, Nivel 1 y 2 Básica Nivel 3, 4 y media Estudiantes Universitarios, Adulto, Adulto Mayor, Profesores y Ganador de Ganadores Y a continuación presentamos a los ganadores del concurso José A. Morales que se realizó durante la semana pasada en El Socorro Con un jurado de talla nacional integrado por la soprano lírica Diana Rocío Acosta Arias El maestro boyacense Pablo Emilio Zanabria Salamanca y el cantante Juan Consuegra fueron elegidos los ganadores de la versión número 22 del concurso nacional de la canción inédita José A. Morales 2015 La composición Poema para una Guavina del autor y compositor Freddy Leonardo Suárez Pacheco de Málaga Santander fue la ganadora obteniendo un reconocimiento de 5 millones de pesos Un excelente concurso, es una oportunidad muy buena para seguir fortaleciendo la obra del maestro José A. Morales y para impulsar un poco más a los jóvenes a que compartan sus obras, sus canciones y motivarlos a que las muestren El segundo puesto se lo adjudicó el compositor Ancísar Castrillón Santa de Armenia con la canción Mi vida sin ti y el tercer lugar fue entregado a la composición Patria de mi sueño de la autoría de Armando Lenis Duque En la canción versión del concurso el premio fue para el grupo conformado por Iliana Carolina Vázquez Kar Jiménez, Pablo Palencia y Freddy Suárez El concurso de la canción inédita es una plataforma para incentivar el gusto y el amor por la música colombiana El nivel, el nivel es tanto autores como intérpretes es una cosa impresionante y me tiene aterrada es el apoyo a la música colombiana, el apoyo del público, esta juventud de hoy día que verdaderamente necesita lo que necesita es arte el país lo que necesita es arte y para eso estamos aquí, para apoyar a todo ese talento colombiano tan inmenso que hay La hija del maestro Morales, doña Josefina, estuvo presente en todos los eventos conmemorativos y se mostró muy complacida por la labor realizada Y me siento muy orgullosa de toda esta gente tan linda, sobre todo los niños, el programa de los niños ese semillero como decimos, que mi papá yo sé que él estaría feliz de que se está impulsando mucho la música colombiana que yo sé que eso no se va a perder y también un grupo de jóvenes que están tocando la música colombiana que como les decía yo hoy allá arriba en el colegio José Morales no vayan a perder su autonomía, su belleza, cambiarla porque sí, ellos son jóvenes y pueden tocar otros ritmos de música es muy natural, pero la música colombiana no la abandonen, hagan lo que hizo el maestro y él la difundió, la peleó de todo eso, hasta que mi Dios quiso llevarse lo peor hubiera querido hacer muchas cosas más Hasta aquí todo en cultura y entretenimiento, gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil, muchas bendiciones para todos